Amadísimos hermanos, hermanas, muy buenos días, domingo 10 de julio, decimoquinto del tiempo ordinario y tercera semana del salterio para quien sigue la oración en los tomos, el tomo tercero. Estamos unidos, hermanos, sintiendo la alegría de rezar los salmos. Quisiera decirte para comenzar esta oración que los salmos se cumplen en nuestro Señor Jesucristo, que en él, en él oramos. San Agustín dice que en los salmos, Jesús ha rezado los salmos, en él aparece como cabeza y también como el cuerpo. O sea que nosotros en él oramos en esa unión perfecta con Dios, porque la misión de Jesús es la reconciliación de nuestro corazón con el corazón del Padre. En él oramos, por él oramos. Y en la Eucaristía, Él es, Jesucristo es altar, es víctima y es sacerdote. Por eso, por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es muy importante esta unidad cuando empezamos a rezar, hermanos. Toda la iglesia, con las mismas palabras, en todas las lenguas, a una sola voz, adorando al Señor. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. ¡Aleluya! Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. ¡Aleluya! Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá, en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. ¡Aleluya! Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. ¡Aleluya! Con el Salmo noventa y tres. Viene el Señor vestido de majestad. Él es el Rey de Reyes. Ha vencido la muerte. Y por eso el Apocalipsis, en el capítulo uno, nos hace mirar a Jesucristo. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Él viene en las nubes y todos lo verán. A Él la gloria y el poder. Con toda el alma, hermanos. Viene el Señor vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Viene el Señor vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Así, está firme el orbe y no vacila. La santidad es el adorno de tu casa. Tu trono está firme desde siempre. Desde siempre, tú eres Señor. Viene el Señor vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Viene el Señor vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Aquel, aquel que nos amó, que nos libró de todos los pecados. Aquel, aquel que nos amó, que nos ha hecho sacerdotes de su reino. Viene el Señor vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Viene el Señor vestido de poder. Viene el Señor vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Él viene el Señor vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Él viene en las nubes y todos lo verán. También aquellos que le traspasaron. Todos los reyes y pueblos de la tierra se lamentarán, se lamentarán A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos Todos, todos, cantemos Viene el Señor vestido de majestad, vestido y ceñido de poder Viene el Señor vestido de majestad, vestido y ceñido de poder Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén El Señor es admirable en el cielo. ¡Aleluya! Tú, Señor, eres alabado y ensalzado por los siglos. ¡Aleluya! Criaturas del Señor, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor, bendecida al Señor Cielos, bendecida al Señor Aguas del espacio, bendecida al Señor Ejercitos del Señor Ejercitos del Señor, bendecida al Señor Sol y luna, bendecida al Señor Astros del cielo, bendecida al Señor Lluvia y rocío, bendecida al Señor Lluvia y rocío, bendecida al Señor Vientos todos, bendecida al Señor Fuego y calor, bendecida al Señor Fríos y heladas, bendecida al Señor Fríos y heladas, bendecida al Señor Tempanos y hielos, bendecida al Señor Escarchas y nieves, bendecida al Señor Noche y día, bendecida al Señor Luz y tinieblas, bendecida al Señor Rayos y nubes, bendecida al Señor Bendecida al Señor, bendecida al Señor Bendicida al Señor, bendecida al Señor mares y ríos, bendecida al Señor. Zetas, eos y peces, bendecida al Señor, aves del cielo, bendecida al Señor. Tieras y ganados, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor, bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor, siervos del Señor, bendecida al Señor. Espíritus justos, bendecida al Señor, santos y humildes, bendecida al Señor. Ananías, Asarías y Misael, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu, ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Bendito el Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Bendito el Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Bendito el Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Bendito el Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Bendito el Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Bendito el Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Bendito el Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Con el Salmo 148, alabamos con toda la creación, notas este domingo, toda la alabanza a Él por la obra maravillosa que ha hecho en nosotros. Todos, alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos, alabadlo sol y luna, alabadlo estrellas lucientes, alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabada al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar, rayos, granizo, nieve y bruma, viento huracanado que cumple sus órdenes, montes y todas las sierras, árboles frutales y cedros. Fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan, reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabada al Señor en el cielo. Aleluya. Se cumple toda esta alabanza en Jesucristo nuestro Señor. Por eso a Él la gloria, a Él, por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente. Quiero hacerte caer en cuenta del amor que Dios ha tenido por nosotros. Y en Ezequiel, en el capítulo 37, nos ha cumplido esta promesa, esta que vamos a escuchar, nos la ha cumplido en Jesucristo. Así dice el Señor, yo mismo abriré sus sepulcros, y los haré salir de sus sepulcros, pueblo mío, y los traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulcros, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Les infundiré mi espíritu y vivirán. Les colocaré en su tierra y sabrán que yo el Señor lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Nos ha sacado del sepulcro por medio de Jesús. El sepulcro nuevo donde Jesús es colocado es como la pila bautismal, la primera. En el bautismo entramos en el sepulcro y resucitamos con él. Y nos ha infundido el espíritu para que podamos vivir. Si ves la alegría, hermanos míos, damos gracias por ser bautizados, por haber entrado en la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Así pasaremos una semana llena de esperanza y las tribulaciones serán una oportunidad de amar. Pasaremos alegres en medio de las pruebas de la vida presente. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. ¿Ves por qué a él? Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Él es el buen samaritano. Ha descendido a cada uno de nosotros en esta tierra. Nos ha levantado porque estábamos heridos, listos para morir. Estamos a punto de morir en el camino. Y él nos ha levantado. Y nos ha dado el cielo. Primero, el buen samaritano se acercó al herido y le curó las llagas. Hermanos, en sus llagas hemos sido curados. En Jesucristo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El buen samaritano se acercó al herido y le curó las llagas. Invoquemos a Dios, Padre, que envió al Espíritu Santo para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles. Y digámosle, ilumina, Señor, a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, a ti, que eres nuestra luz, y te pedimos que este domingo que ahora empezamos, transcurra todo él consagrado a tu alabanza. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas, y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Ilumina al Papa Francisco, a nuestros cardenales, a nuestros obispos en sus dioses y arquidióseis, a nosotros sacerdotes, religiosos y religiosas, todos los diáconos, los laicos, para que podamos anunciar el Evangelio con gozo e iluminar a quien vive en tiniebla y sombra de muerte. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Preséntale al Señor la súplica que tienes en tu corazón en este momento. Vamos a rezar por ti. Y recemos los unos por los otros. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, hijos de Dios. Por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al camino recto, concede a todos los cristianos que se aparten de todo lo que sea indigno de este nombre que llevan y que cumplan lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo te ha ayudado la oración? ¿En qué te ha ayudado en este nuevo día? Domingo, día de reposo. Compartamos en los comentarios. Nos ayudarás tanto a profundizar en nuestra respuesta alegre al Señor. Que podamos pasar alegres en medio de las tribulaciones del mundo presente. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz y pasar una nueva semana llena de gozo, de amor y de alegría. Gracias, Madre, por tu presencia Tú nos llevas a Jesús Gracias, Madre, por tu silencio Tú estimulas nuestra fe ¡Feliz semana para todos!